¿Quién viene en el barco? ¿Las logo Chalotovic? ¡Es superfamoso! ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, pues por nada, pero es rico y superfamoso. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué tiene este pavo de especial? ¿Puede hacer esto? ¡No! ¡Sí, eso es! ¡Ay! ¡Ay! Nombres y números de teléfono, señoritas, en orden alfabético, por favor. ¡Ay! 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 ¡Qué preciosidad! ¡Me hace querer bailar! ¡Ay! ¡Almonito! ¡No puedo resistirse a mí! Jasper, quiero hacer que esa tímida criatura se enamore de mí. ¿Sabes quién soy, verdad? Has debido de verme en fotos. Pareces enfadada. No significa nada para mí. ¿Lo ves? En mi corazón solo hay sitio para ti. ¿Sientes ya la energía que fluye entre nosotros, mi dulce flor de loto? ¡No puedo resistirme! Así que Puca es terriblemente tímida. Ahora sí que quiero ganarme su corazón. ¡Jasper! Tengo que pensar. Dice que se quiere comer sus zapatos. No, creo que se está ofreciendo a ayudarle para que se gane el cariño de su verdadero amor, señor. ¿Me puedes ayudar tú? ¿Lo ves, mi pequeño rollito de primavera? ¡Puedo ser el que tú quieras! ¡Sí, el que tú quieras! ¡Ah, al final has cambiado de opinión! Veo mucho amor en mi futuro. Pues yo en tu futuro veo mucho dolor, Garu. ¡Dasper! ¡Al fin he derrotado a Garu! ¡Es el día más maravilloso de mi vida! Repámpanos. ¿Y qué hacemos ahora? ¡No puedo creerme esto! ¡Estoy en la habitación del amor de mi vida! ¡Ahora empiezo a entenderlo! ¡Ya era hora, señor! Para ganármela tengo que librarme de lo que la está distrayendo. ¡Escóndete aquí, amigo! ¡No te molestes en buscar a Garu! He tomado medidas para que no vuelva a interponerse entre nosotros. Desde ahora y para siempre, seremos solo tú y yo. Los sellamos con un beso. Eh, señor... ¡Jasper! ¡No me estropese este momento! ¡Escóndete! ¡Oh, Jasper! Nunca conoceré a otra chica igual. Bueno, mantendré a estas ahí abajo, por si acaso, señor. ¡Has tardado dos segundos más! ¡Déjate hacer el vago! ¡Baja! Quiero más agresividad la próxima vez. Ahora ensayaremos tu Garu ilusión. ¡Multiplícate! Bien, y ahora... ¡Disuélvete! ¡Tus adversarios no estarán a la altura de tu Garu ilusión! ¡Ahora, treinta saltos de ninja, ya! ¡Uy! Al dejar de limpiar habéis traído la deshonra a mi baño. Por eso le he pedido al chamán, al hechicero, que haga un aerosol que convierta a cualquier ninja deshonrado en uno honorable. ¿Quieres un coche usado barato? ¡Pero qué disparate es este! ¡Lo has convertido en un vendedor de coches de segunda mano! ¡No hay nada de honorable en eso! ¡Alto! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Utilizaré este aerosol para que el ninja más honorable de la aldea de Suga se ponga en contra de todo el mundo! ¡Y Garu no sabrá por qué! ¡Tus trucos no funcionan conmigo! ¡Bien sé quién eres tú! ¡Tú! ¡Esto no tenía que salir así! ¡Ey! ¿Dónde vas, tipo duro? ¡Vaya! ¡Si eres tan guapo como yo! ¡Ey! ¡No me des un codazo que te lo devuelvo! Demasiado sano. Demasiado verde. No sé qué es esto. No hay nada bueno de comer aquí. ¿Tienes tallarines? Sí, equivoca. Hay tallarines. Bien. Tráelos a casa de Garu enseguida. ¿Qué? ¿Si soy Garu? Sí, supongo. Oye, ¿tienes dinero? Creo que Garu acaba de hacer un pedido. ¿Garu? ¿No había hecho voto de silencio? Un ninja con hambre hace cosas muy raras. Tío, ¿cómo tienes las trampas por aquí en medio? Ya era hora. Estoy hambriento. Eres la repartidora más guapa que he visto en toda mi vida. ¡Adelante! ¡Ay! ¡Ahora qué voy a comer! Oye, cielo. ¿Cómo has tirado la cena al suelo? ¿Por qué no salimos a comer algo fuera? ¡Perfecto! ¡Espérame fuera! Tengo que hacer... ¡Algo! Vale, Garu. Tú ganas. Me iré. Pero solo si nos damos la mano para demostrar que no hay rencor entre nosotros. ¡Je, je, je! Que lo pases muy bien. ¡Mmm! 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 Debe de ser aquí. Vamos, membrillito mío. ¡A comer! ¡Estaba asqueroso! Me alegro de que estés compartiendo la cena conmigo. Porque no tengo dinero, chata. ¿Puedes pagarlo tú? ¡Genial! Entonces tomaré postre también. ¡No puedes con él! ¡Eres tú mismo! Pero mejor. Y más fuerte. Y mucho más guapo. Me temo que solo hay un modo de solucionar esto. Bienvenido al espectáculo Quiere o Pierde. El espectáculo donde un ninja consigue amor y el otro se pierde. ¡Y lo presenta, jo, 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 jo! ¡Santa! ¡Bien! Garu número uno, cuéntale a Puga tu idea de lo que es una cita romántica. ¿Eh? ¡Oh! De acuerdo, Garu número dos, cuéntanos. La llevaría a merendar al lago, a ver la puesta de sol, a besarnos y a comer tallarines de noche. Creo que tenemos al ganador. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! Oye, cielo, ¿cómo te llamas? ¿Qué? No es que seamos una pareja formal, ¿vale? ¡Y Puga golpea con la izquierda! ¡Y con la derecha! ¡Hijo! No sé qué era eso, pero debe doler mucho. ¡No! ¿Es eso todo lo que sabes hacer, pequeña? ¡Garu entra en juego! ¡Es un equipo de dos! ¡Y hace muy buena pareja! ¡Mujeres! ¡Nunca las entenderé! ¡Buena suerte, amigo! ¡Es toda tuya! ¡Yo me largo! ¡Parece que hay un nuevo ganador! ¡No se pierdan el programa que viene para ver quién gane y quién pierde! ¡Adiós a todos! ¡Mua! ¡Sí! Tras años de trabajo en este maldito laboratorio, por fin he creado la criatura perfecta para que sea mi novia. ¡Ya ha llegado el momento de darle vida! ¡Amigo! ¡No soy tu amigo, Igor! ¡Soy tu amo! ¡Venga! ¡Dale al interruptor! ¡Haz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora qué? ¿Comemos? Mmm... Fideos... ¿Eh? ¡Está viva! ¡Viva! 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 ¡La novia de Mugi está viva! Concholi, si tiene mucha hambre... ¡Oh! ¡Cásate conmigo, nena! ¿Qué? ¿Me estás rechazando? ¿O es que mi futura esposa se está haciendo la remilgada? ¡Sigue a esa novia que se fuga! ¡Oh! ¡Qué desastre! Si no fuera tan monstruosamente mona, estaría seriamente enfadado. Debes de ser un ninja muy loco, quiero decir valiente, para ir a la tétrica aldea de Suga. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Esto es de lo más humillante! ¡¿Qué tiene el que no tenga yo! ¡Cerebro! ¡Tengo que recuperar a mi novia! ¡No! Me ha robado la novia. Y lo que más odio en este mundo son los triángulos amorosos. Son muy... triangulares. ¡Eso es! ¡Huye! ¡Oh, mi amor! ¡Vas vuelto con tu hombretón! Gracias. ¡Oh, mi novia! ¡Me das un besito! ¡Oh! 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 ¡También trabajo en bodas y funerales! ¡Igor! Pukka, ¿de verdad te gusta más este chico que Mugi? Voy a acabar contigo. ¡Mugi, Mugi! ¡Necesito un equipo! ¡Uno con muy mal humor! ¡Salta, Igor! ¡Te quiero, monstruosa Pukka! ¡Esto no acaba, ¿qué? ¡Gracias! 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 Después de todo, si no se puede hundir este barco, es por ser insumergible. Mira a la derecha el giroscopio y haz que suelten amarras. ¡Vamos! Disfrutando de un crucero en seco para ti, puesto que este barco no se puede hundir. Y si os gusta mi tocado, me veré de ir. ¡Dame una toalla! ¿Hay algún barco a la vista? Informe. Todo despejado, Capitán. ¡Excelente! Para saber hacia dónde se va, hay que saber de dónde se viene. ¡Calla! Navegamos con normalidad. Un inserver justo delante. ¡Es como si tuviera vida propia! Así que, ¿Garu cree que puede proteger ese barco? Pero, mi confiado enemigo, yo conseguiré impedirlo y te hundiré en el mar de la vergüenza. ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¿Crees que puedes esquivarme? ¡Esto es el colmo! ¡No puedo tolerarlo! ¡Superficie! ¡Iceberga a la vista! ¡Iceberga ha hecho pedazos! Tu barco, Garu, y os estáis hundiendo. ¡Rápido! ¡A la escotilla de escape! ¡Ya decía yo que era insumergible! ¡Ah, Garu! Puede que mi gélido plan no haya funcionado esta vez, pero las ansias de venganza siguen corriendo por mis penas. ¡Ninjas, atacad! ¿Dónde han ido? ¡Oh! ¡No! ¡No! Un deseo nada, Kanu De todas formas, ya estás empapado ¡Todos a los botes! ¡Cambio! ¡Estoy más pisado que en alfombra! ¡Las mujeres y los niños primero! Permítame ayudarlas, señora ¿Es que no has visto a una mujer tan atractiva nunca? ¡Corten las amarras de los botes! ¡Ahora, Kanu, se hundiré en las profundidades de la humillación! ¡Ajá! ¡Quién ríe el último, ríe mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¡Aaah! 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 Sí. ¡Aaah! Menos mal que todos estamos bien, pero ¿qué hacemos ahora? Aaah! Suban a bordo, al barco del amor, el mejor... ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Estamos salvados! ¡Oh, no! ¡Mi boca! ¡Muy bien! ¡No! ¡Toque! ¡Porque! ¡Aww! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué hambre! Eso no ha sido un trueno. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Li! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh, 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 oh! Ha sido un dragón. Un dragón de una fuerza increíble que se puede llevar a Puka. Necesitamos a alguien muy valiente para rescatar a Puka. ¡No busquéis más! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Necesitamos otro matador de dragones. Tal vez las artes marciales no sean la solución. ¿A alguien se le ocurre algo mejor? ¿Por qué no dejas libre a Puka ya? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! 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 Me alegra estar de vuelta en la Casa del Dragón. Esta tonadilla está dedicada a alguien muy especial del público. ¿Ah? Un moño en el pelo, pero aburre hasta el suelo. Te perseguirá y retará a un duelo. Es una estrella ninja. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Es ese tipo? Bueno, bueno, bueno. Ya era hora, joven seductor. Te estábamos esperando para tu cita con el destino. Es mi nombre artístico. Tiene un toque especial, ¿no crees? ¡Vamos, chico ninja! ¡Hemos estado todo el día organizando esta romántica velada! ¡Venga, vamos! ¿Acaso eres un cobardica, pequeño ninja? ¡Una chica llorando por un canalla! ¡No tienes clase! ¡No tienes estilo! ¡No tienes vergüenza! ¡Vergüenza! 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 ¡Para, para! ¡Me haces daño! ¡Vale! ¡Ya puedes parar! ¡Me rindo! ¿Qué tal lo hago, pequeña? ¡Bueno, no ha sido el rescate romántico que habíamos planeado, pero... ¿Necesitaba el restaurante un espectáculo? Bueno, la gente da más propina y es mejor que un karaoke. Yo no estoy tan seguro de eso. Me gustaría dedicar la siguiente canción a una niña muy mona que me ha conseguido el primer concierto en 500 años. Bueno, ya me tengo que ir, ¿de acuerdo? ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Una cita ciegas? ¿Y con un extraterrestre? ¿Me estás tomando el pelo? Oh, pero es el príncipe del planeta. Además, es muy guapo. Es muy atractivo. ¡No, no, no! ¡Tengo a mi Garu! El señor Donkin le pide encarecidamente que lo conozca. No puedo negarme. Tendré que verlo personalmente y luego lo rechazaré. ¿Dónde podemos encontrarnos? Vaya, nos hemos estrellado sobre una frágil terrícola. Que en paz descanse. ¿Es usted el príncipe Octo de la estrella Octo-Octo? Oh, usted debe de ser la hija del señor Donkin, la señorita Rin Rin. No soy yo. Ella es la señorita Rin Rin. Ah, estoy encantado de conocerla. Desde luego, es muy guapo. Maldición. Quiero irme a casa ya. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Puca, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha sido eso? ¿Se llama Puca? Sí, así es. Nunca había visto una chica tan dura en mi vida. ¡Espera, por favor! ¿Pero qué pasa? Ah, desde el momento en que te vi, no sentí nada. Cancelamos nuestra cita a ciegas. Parece que el extraterrestre la ha plantado. ¿Cómo se atreve a rechazarme? Conseguiré que se enamore de mí y luego lo dejaré. Puca. ¡Por favor, espera! ¿A dónde te diriges? ¿Esta es tu mascota, tal vez? También amo a los animales. ¡Espera! He estado buscando a alguien como tú durante mucho tiempo. Por favor, ¿podrías aceptar mi amor? Ella acaba de rechazar mi proposición. No había conocido a una mujer tan fantástica en mi vida. ¡Qué pesado es! Eyo, ¿seguro que el tipo ideal del príncipe es una chica dura? Sí. Según la enciclopedia alienígena, los habitantes de Octo-Octo suelen preferir a quienes son más fuertes que ellos. Pues muy bien. Que comience el plan. ¡Tobe! ¡Eh! Odio a los chicos guapos como tú. Voy a darte una lección. Si voy y me enfrento a todos ellos, ese extraterrestre arrogante se enamorará de mí. ¡Eh! ¡Villanos! ¡Deja de empada al príncipe! Rin Rin, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, parecías estar en peligro y he venido a salvarte. Creí haberte dicho que lo nuestro no puede ser. Por favor, no te entrometas en mis asuntos. ¡Maldición! Puca, Puca, ¿dónde estás? Puca debe estar en la cocina. Puca, ¿estás aquí? ¿Quién eres tú? He venido a conocer a Puca. ¿Sois los sirvientes que trabajan para ella? Soy el tío de Puca. Oh, por favor, acepte mis saludos, querido señor. ¿Eh? Quisiera casarme con Puca, por favor, si usted me lo permite. Bueno, eso debe decidirlo ella. He traído los mejores ingredientes de mi planeta. El aroma es maravilloso. ¡Qué frescura! Quiero comerlo. Oh, Puca, te he buscado por todas partes. ¿Puedo salir con ella? Claro, a mí me gustas mucho. Buena suerte. Sí, seguramente no funcionará, pero... Unas hojas de otoño podridas. Dos cucharas de moco de araña. ¿Seguro que los extraterrestres comen esto? Sí, lo dice aquí, en la enciclopedia alienígena. Te encantará, mi cocina. Seguro que sí. Arrogante alienígena. Creo que a ese príncipe le gusta Puca. Esto es muy interesante. Las playas de la Tierra son preciosas, igual que tus ojos. ¡Oh, vaya! Pasaba por aquí, qué coincidencia. Como hace tan buen tiempo me he traído algo. Podemos comer juntos. Creo que a Ringling le gusta a ese chico. Es un triángulo amoroso. Este plato no es. ¿De dónde has sacado estas cosas tan buenas? Verás, me gusta mucho cocinar y lo he preparado yo. Es comida para perros de alta calidad. ¿Comida para perros? Gracias por la comida para el perro. Pero por favor, déjame en paz. No tengo ninguna intención de amarte. ¿Qué es lo que te disgusta, Demi? ¿De verdad no lo sabes? Pues, cabeza, hombro, rodillas, pies, rodillas, pies. Todo, todo en ti es feo. ¡No puedo soportarlo más! ¡No puedo soportarlo más! ¡No puedo soportarlo más! ¡¿Cómo que te ves, estúpido extraterrestre?! ¡Estúpido extraterrestre! ¡Ringling! ¡Por favor, espera! ¡Nunca nadie me había tratado de esa manera! ¡Ha sido increíble! Creo que me he enamorado locamente de ti. Pues ya era hora. Te mostraré mi verdadero yo. ¿Qué es esto? Este es mi verdadero yo. Muchas mujeres me perseguían por mi aspecto, así que tuve que ocultar mi verdadera forma. Ya veo. Ahora aceptaré tu amor, Ringling. ¡Estaremos juntos para siempre! ¡Suéltame con amor a Ringling! Una historia de amor con un extraterrestre. ¡Qué romántico! Yo paso. ¡Oh, Karu! ¡Eres tan perfecto! ¿Pero qué? ¡Uka! ¡Tú otra vez! ¡Ah, la odio! ¿Qué os parece? ¿Y qué tal este? ¿Te gusta este? ¡Oh, Kasano! ¡Eres un sueño! ¿Qué has dicho? He dicho que eres un sueño. Solo quería oírte decirlo otra vez. ¿Kasano? ¿Un sueño? ¡No puedo entenderlo! Bueno, todas empiezan así y luego se enamoran. ¿Qué? ¿Dices que me he enamorado de él? No, ya estás enamorada de Garu. ¡Y eso otra vez y te despediré! ¡Cañaos de una vez! ¡Espera! ¡Kasano! Tengo que conseguir que Puka se enamore de él. ¡Kasano, haz que Puka te ame! ¡Es una orden! ¿Por qué motivo? Pues porque quiero separarla de Garu. ¡Oh! ¡Y echar al gorro del negocio! ¡Puka del gorrón! ¡Es todo un reto! ¡Es la hora de Kasano! ¡Vaya, vaya! ¡Has chocado contra mi pecho! ¡Es una coincidencia, ¿verdad? ¡Cuánta pasión mientras continúas corriendo entre mis brazos! ¡Este zumo no está frío! ¡Quiero un zumo que me refresque! ¡Oh! Esto sí refresca. Completamente. ¡Oh, Kasano! ¿Qué estás haciendo? No habrás fracasado en lo de atraer a Puka, ¿verdad? ¡Oh, vaya con Puka! Es la chica más salvaje que he conocido nunca. ¡Te he preguntado si has fallado! ¡No te preocupes, querida! Sé muy bien cómo hay que domar a las fierecillas. ¿Ah, sí? ¡Pues seme a esa fiera! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya con Puka! Mi querida Pucca, no estés triste. Soy guapo y para ti. Olvida a Garu. Mira, no te preocupes. Soy guapo y te ofrezco ayuda para conseguir a Garu. Te ayudaré a ganar el corazón de Garu. Por fin. Un rato a solos contigo. ¡No! Oh, querida. No puedes correr así. Pasos ligeros como una pluma. Luego te vuelves. Oh, sí. Mi corazón se acelera. Bien. Túmbate. Oh, fingiendo que eres vulnerable y débil. Así. Oh. Bien, bien, bien. Mi corazón está palpitando. Por fin. Pucca está enamorada de Kasano. Creo que Kasano está enamorado de Pucca. Ello, ve a traerme un zumo o algo. Están ahí. Siempre pides zumos. Mira. Esto es para ti. Te he puesto una flor, pero tú eres muy hermosa. ¡Oh, Pucca! ¡Oh! Eres lo segundo más bello de la Navidad. ¡Oh! ¡Madre mía, Pucca! ¡Hasta a mí me enamoras! ¡Oh! ¡Oh! ¡No ha sido mi culpa! ¡Es solo que Pukka está preciosa! ¡Garu! A ver si puedes esquivar esto. ¡Garu! ¡Pero qué frío eres! ¿Cómo puedes no estar enamorado de Pukka? ¡Es hermosa y adorable! ¡Es demasiado buena para ti! Yo, Kasano, como enamorado de Pukka, no puedo perdonar tu fría actitud, Ganu. ¡Pukka, es por ti, cariño! ¡Pobre de mí! Me pregunto si Kasano está haciendo un buen trabajo. ¡Kasano! ¿Has fallado? Oh, mi querida Pukka, voy a lograr que me ames como yo te amo. ¡Esto es ridículo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, vaya! ¡Aaah! 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 CC por Antarctica Films Argentina